Y vamos, que venden si las amores locos Yo soy raiado Yo soy raiado Yo soy raiado Yo soy raiado Y vamos, vamos, raiado con el pancero Y vamos, vamos, raiado con el pancero Y vamos, que venden si las amores locos Y vamos, que venden si las amores locos Yo soy raiado 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 Gracias.